Amigos, como saben, nosotros estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de los perfiles de estos personajes que han llegado a hacer noticia últimamente a propósito del caso Metástasis y también ahora del caso Purga, una degradación absoluta de nuestro sistema de justicia y político que ha envuelto a varios personajes. Uno de esos personajes es el exasambleísta Ronnie Aliaga. ¿Quién es Ronnie Aliaga ahora vinculado al correísmo? Él ha sido una figura destacada en la política ecuatoriana durante los últimos 20 años. Se destacó dentro del movimiento correísta, ocupando cargos legislativos y gubernamentales de los que hablaremos en unos minutos. La investigación en su contra, conocida como el caso Metástasis, lo acusa de colaborar en una red de crimen organizado. Se le imputa haber buscado garantizar la impunidad de actores criminales, en particular silenciando a personas como Fernando Villavicencio, quien expuso actividades ilícitas presuntamente cometidas por ciertos grupos políticos. La pesquisa señala que Aliaga habría utilizado su poder legislativo para obstruir la justicia y proteger a los involucrados en las actividades delictivas. A pesar de negar cualquier irregularidad y alegar persecución por parte de la Fiscalía, las conexiones de Aliaga con las figuras que también están involucradas en el caso, como Javier Jordán y el narcotraficante Leandro Norero, han generado sospechas sobre su participación en actividades ilícitas. La investigación en su contra arroja luz sobre la compleja relación entre la política y el crimen organizado en la sociedad ecuatoriana, resaltando los desafíos para combatir la corrupción. Bien, ¿quién es él en el ámbito civil? Ronnie Aliaga y gracias a Marcia Urbina por esta información que nos dejó para esta nota puntual. Él en el Cene Suite es ingeniero en administración de empresas con énfasis en gestión empresarial en la Universidad Tecnológica Ecotec. En el SRI tiene aportaciones entre 591 dólares el último año, 6,684,17 dólares en 2022, 2,323 dólares en 2023, 3,070 dólares en 2020 y 3,542 dólares en el año 2019. Ahí ven las aportaciones. Importante destacar cuando nosotros vemos este tipo de claquetas con información pública levantada por el equipo de la defensa. Miren la diferencia entre 2021 y 2022. Allí se ve un crecimiento financiero importante del asambleísta Aliaga para tenerlo en consideración. Sigamos con las claquetas, por favor. ¿Él era asambleísta en ese tiempo? Así es. En el Consejo de la Judicatura ustedes tienen allí los últimos tres años. Él tiene en contra, casos en su contra, una acción de protección y en 2023 un caso de delincuencia organizada que es el que todos conocemos hoy. Continuemos. En la Fiscalía es sospechoso de abuso de confianza en un caso de 2016 y sospechoso de estafa en un caso en 2020. Continuemos. Las declaraciones juramentadas de Aliaga. Allí también ustedes pueden mirar. Empezó en 2017 con 64 mil dólares y se ha mantenido, salvo en 2021 que su declaración juramentada tiene 81 mil dólares en un primer periodo y 45 mil en el segundo. Parece que ha empezado a vender sus activos, probablemente sospechando que llegaba. No, mentira, no, mentira. Yo nomás estoy poniendo allí algunos comentarios picantes. Bien, continuemos. Ahí tenemos, ustedes tienen en la Superintendencia de Compañías de Importantes Movimientos. Es accionista en Tila Corp, administrador anterior y gerente en Constructora e Inmobiliaria Edrori, gerente de la Constructora e Inmobiliaria Edrori nuevamente, y Tila Corp. Son las dos compañías que están como a su cargo. Continuemos. Bien, él es el exasambleísta y hoy investigado en el caso Metastasis y Purga, Ronnie Aliaga. Importante que sepan, queridos defensores nuestros, que nuestros perfiles completos de esta investigación están en una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube. Así que ustedes pueden allí ver, acudir a todos los perfiles. ¿Quiénes son las caras de Metastasis y Purga? Pues nosotros se los contamos a diario aquí en La Defensa y mientras llevamos coyuntura.